La Secretaría de Educación de Zacatecas despojó de 8 hectáreas a la Universidad Politécnica Nacional para la construcción de un nuevo parque industrial en Fresnillo. Tras una reunión a puerta cerrada en las instalaciones de la CEDUSAC, los integrantes participantes en la Cuarta Reunión Extraordinaria del órgano de gobierno de la UPZ acordaron con seis votos a favor y uno en contra entregar dicho predio que está ubicado en la zona industrial de El Mineral. Destacó que los miembros fresnillenses del órgano de gobierno votaron a favor, es decir, el representante del presidente municipal de Fresnillo, Macario Favela Cerda, quien además preside la Comisión de Educación en el Cabildo. También aprobaron esta entrega del predio Rosa María de Aro Caraza, representante del sector productivo. El único voto en contra fue de Ángel Aguirre Campos, también representante del sector productivo. Destaca que Paula Rey Ortiz, representante del secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, no defendiera los intereses de la UPZ, dado que su jefe es originario de El Mineral. En la reunión celebrada este martes estuvo presente también el titular de la CEDUSAC, Marco Vinicio Flores Chávez, quien rechazó que se trate de un despojo. Como el rector de la UPZ, dijo que la idea es la atracción de inversión de empresas en las que se pueda vincular a los estudiantes. Un despojo es arbitrario, es un despojo sin ninguna parte legal, sin ningún procedimiento. En este caso no, hay una solicitud de desafectación de una cantidad determinada de hectáreas que alguna vez ya se había donado, se había donado de parte de la universidad, pero además son hectáreas, son terrenos que no está ocupando la universidad y que difícilmente podrá ocuparlas debido tanto al crecimiento poblacional de los alumnos como a las instalaciones que tiene. Con imágenes de Ana Cuevas para NTR, Alejandra Alonso. Gracias por ver el video.